Hace algunos años, el área de Coronado era un lugar donde la mayoría de las personas venían a pasar un fin de semana de playa. Ahora se ha convertido en un sitio especial donde usted podría vivir tranquilamente el resto de su vida, porque ahora existe Coronado Escapes. Coronado Escapes contará con piscina, cancha de tenis, gazebo, clubhouse, jacuzzi, entre otras amenidades. Además, podrás realizar actividades como montar a caballo y deportes acuáticos, ya que la playa queda a solo 5 minutos. Usted puede tener todo esto en Coronado Escapes, un proyecto ubicado dentro de la comunidad de Coronado que ofrece tantas actividades como usted se pueda imaginar y a solo 45 minutos de la ciudad de Panamá. Coronado Escapes son casas y apartamentos estratégicamente ubicados dentro de Coronado para que usted cuente con todos los servicios como supermercados, bancos, ferreterías, muchos restaurantes y por supuesto un hospital. ¿Por qué elegir Coronado Escapes? Además de estar cerca de la ciudad, estar a 5 minutos de la playa y tener todos los servicios necesarios, quedan más razones para elegirlo. Solo contacte a los amigos de Mega Living Realty y sea parte de esta exclusiva comunidad como lo son todos los residentes de Coronado.